¿Cómo fue el casting y cómo surgió la idea? Bueno, la idea surge realmente de mi realidad, de mi entorno. Estoy en pareja hace 18 años, tengo dos hijos, uno se pregunta todos los días cómo seguir deseando, mandando a la misma persona cuando uno cambia, crece, con el paso del tiempo, y bueno, buscaba realmente dos actores como Levy y Celeste que pudieran retratar la intimidad de esta pareja y hacerlo con mucha verdad y con mucho riesgo, y bueno, felices que hayan sido ellos. Celeste, una interpretación magnífica. Gracias. ¿Qué escena te costó más realizar? Así una escena no recuerdo, una escena concretamente. Era todo difícil. No, bueno, sos una directora muy compleja, Anaí. No, bueno, en realidad es un poco lo que creo que nos pasaba también, era entrar al universo de Anaí y ser lo más fieles posibles al relato que ella quería contar. Nuestro compromiso era ese. Ella es una directora muy estricta, en un buen sentido. No, porque es así, pero es como, tiene muy claro lo que quiere contar. Entonces uno trata de ponerse en sus manos y... No te estoy alargando porque es al lado, pienso de suerte. Pero así como una escena en particular, no, era, incluso trabajamos escena por escena, digo, era en cada escena una búsqueda en sí misma. Tanto una escena en un baño, una escena en una habitación, y siempre es contar como diferentes laterales de ese matrimonio, ¿no? De esa relación en el tiempo. Y qué opinas, para ambas, del alza de cine latinoamericano. Sí, bueno, es increíble, no solo en el cine, sino en el arte, ¿no? Es como se siente que está muy vivo, ¿no? Y cambiando todo el tiempo. Y, bueno, este año en el festival hay 12 películas argentinas, entre el forro de coproducción, las películas, bueno, de otras secciones, y cine construcción. Actualmente el cine argentino está muy vivo, y, bueno, no solo el cine más autoral, sino también el cine de género, y así lo veo yo. Sí, no, y está bueno. Me pasa algo que yo, no hay que ver, pero tengo muchos amigos músicos, y veo como todo convive mucho más en el aspecto, ¿no? En la música, en el mundo de la música. Que a veces, en mi profesión, yo digo, ¿por qué no los actores son visto? Todo como no se mezclan mucho más, ¿no? Y conviven mucho más entre sí. Hacemos un pedido, a ti. La música, en la banda sonora. Bueno, hay todo un juego con... Porque esta es una película que habla del final de la juventud, ¿no? Y remite a algo nostálgico, algo muy vintage, que es... La música realizada con una consola de Game Boy, con un juego, ¿no? Con algo que no es un instrumento totalmente musical, ¿no? Y, bueno, Celeste canta. Y Leo también. Y, bueno, de hecho también del tema final de la película, que es Provocame, tiene ese juego, ¿no? Con nuestra juventud, con ese momento. Y habla también de la historia de la película. Entonces, Provocame, por favor, hacerme sentir de nuevo esa pasión que en algún momento nos quemaba, ¿no? ¿Tú, como cantante de su experiencia? También es ponerse al servicio de lo que había que contar ahí. De hecho, el personaje Lucía tiene tan estructurado, por un lado, todo su matrimonio. Cuando vuelve a vivir a la casa de su madre, aparece todo su beta de adolescente, quizás como retomando a ese momento previo a institucionalizarse de alguna forma. Entonces, el canto, digo, surge como en ese momento más lúdico, quizás. No, estuvo bueno. Y me parece que la elección de la canción es muy acertada, también, digo, ¿no? Y terminando, nos gustaría que invitaran a nuestra facultad, a los alumnos, para ver la película. A ver si lo digo bien, ¿con Plutense? Sí. A toda la universidad de Complutense, los invitamos a ver aire libre, desde aquí, desde el Festival de Cine de San Sebastián, arriba a Nelly. Y un abrazo muy grande para todos en este sitio. Y una pregunta, cinco palabras para describir vuestra película, que no sean adjetivos, y la podéis repartir. Que no sean adjetivos, y la podemos repartir, ya está es lo último, no lo último. Quiero instaurarnos. El amor necesita espacio. El amor necesita espacio. El amor también es conflicto. El amor nos transforma en una familia. Y bueno, la mirada del encuentro y el desencuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.